Objetivo cumplido. Jimena Varón no habrá sido la gran campeona del Bailando 2018, cuyos ganadores fueron Julián Serrano y Sofía Morandi, pero la subcampeona se fue contenta de la pista. Gracias a todos por el aguante ayer, por la cantidad de mensajes que mandaron y, sobre todo, por el cariño. Estamos felices. Fue un camino hermoso. Me quedo con muchos recuerdos en el corazón, tuiteó este mediodía la actriz. Jimena también se pronunció en Instagram, donde hizo un largo descargo junto a una tierna imagen de todo el equipo en camarines. El sueño está cumplido. Apareció una empresa que va a pagar las reformas en la sede del arroba Grupo Amigo del Discapacitado. Es la notica más hermosa que podíamos haber recibido. Me quedo con Varadero y toda su gente hermosa en el corazón. Aprendimos muchísimo de ustedes, de su solidaridad, garra y empuje. Gracias, Gad. Son inmensos, agregó Varón. La actriz reconoció, tengo un gran amigo nuevo, arroba Matías Knapp, con un corazón pocket y pelado que vale oro. Te voy a perseguir, voy a ir a tu casa sin que me invites, me voy a colar en tus cenas familiares, te amaré por siempre aunque te hagas el duro, ni se te ocurra desaparecer de mi vida cuco. Tengo N-O-V-I-O-O-O-Vamos carajo la C-H-I-C-O-N de mi J-O-V-I-E-E. Arroba Mouto Callacha Te amo mi amor. Ya dije que sos mi mayor premio, te quiero cuidar y amar mucho. Gracias por estar en mi vida y hacerme tan feliz. Apuesto las poquitas fichas que me quedan, todas a vos. Sos un gran hombre con una gran, A-H-R-S-I-V-A-L-J-O-R-A-K. Y a todos ustedes L-O-K-O-O-O-K-O-N-D-A. El aguante del siglo nos hicieron. P-A-A-A. Todos los votos, los mensajes, las esperas afuera del canal. Gente que ayer viajó de lejos para acompañarnos. El cariño, los mensajes, todo el amor y el empuje. Estamos simplemente maravillados. Son los mejores del mundo. G-R-A-C-I-A-S de todo corazón por estar siempre ahí, tirando la mejor. Son increíbles. 2019. Ponete el cinturón de seguridad porque las reboleadas que te voy a pegar, no tenes idea. Se viene de Teodeo, cerró Jimena. Estamos felices de contarles que apareció gente que va a cumplir nuestro sueño. Arroba gaz barra baja varadero. Gracias a todos x el aguante ayer, por la cantidad de mensajes que mandaron y sobre todo por el cariño. Estamos felices. Fue un camino hermoso. Me quedo con muchos recuerdos en el Jimena Baron. Arroba Baron Jimena. 21 de diciembre de 2018.